Hola, bienvenidos a todos a Casa Busco Expo, la primera feria inmobiliaria desarrollada en el metaverso de negocios de Iplan. En esta feria vamos a contar con un grupo de expertos que van a compartir con nosotros una visión del sector inmobiliario desde perspectivas que quizás resulten novedosas para nuestros usuarios. Por ejemplo, ¿existen proyectos inmobiliarios en el metaverso? ¿Hay alguna ventaja para que mi compañía de bienes raíces esté en la web 3? ¿Qué son las ciudades inteligentes y puedo visitar mi futura vivienda en el metaverso? A todas estas preguntas y a otras más nos va a responder Ivo Cadenas, nuestro invitado de hoy, quien nos va a hablar sobre el metaverso en bienes raíces. Hola Ivo, bienvenido, es un placer tenerte con nosotros. Un placer, igualmente, saludarte y gracias por la invitación y enhorabuena a Casa Busco por esta pionera feria de bienes raíces en el metaverso. Estupendo, antes que nada me gustaría presentarte un poquito para que te conozcan un poquito más a fondo todas las personas que están hoy con nosotros y como pueden ver, Ivo es experto en web 3, blockchain y metaverso. Actualmente es el Chief Blockchain Officer de la compañía Ifland Metaverse y es un conferenciante reconocido sobre temas como web 3 y tokenización en diferentes sectores, pero sobre todo en todo lo que se relaciona con real estate con bienes raíces. Bienvenido Ivo y realmente me gustaría arrancar con una pregunta que yo sé que está en la mente de todas las personas que estamos hoy aquí y es que ¿qué pasa con el metaverso? Porque todo el mundo está hablando de metaverso y ¿cómo se relaciona esto con bienes raíces? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, la verdad es que sí, es una locura este interés creciente en el metaverso y vamos a intentar arrojar un poquito de luz sobre qué es el metaverso y qué no es el metaverso. Bueno, el metaverso básicamente, para aquellos que no estén familiarizados con el término, es un mundo virtual donde los avatares interactúan unos con otros. Los avatares nos representan, de forma que podemos comprar, comunicarnos, asistir a un concierto, ¿de acuerdo? Como el ejemplo que estamos viendo en el vídeo. ¿Qué están haciendo las marcas? Pues las marcas están experimentando. Están marcas importantes como Samsung, Nike, Coca-Cola, están adquiriendo lotes y están ofreciendo sus productos, están ofreciendo servicios exclusivos a sus clientes premium, están subastando objetos históricos que llevó cierto artista en un concierto patrocinado por Coca-Cola, están en definitiva monetizando o intentando sacar partido y tomar ventaja sobre sus competidores. Estos son ejemplos reales. Y no solo están adquiriendo lotes, sino que realmente están construyendo un metaverso. Solo un apunte. Para que tomemos conciencia. Recientemente en Decentraland un lote de terreno virtual fue adquirido por una empresa por un valor de 2.400.000 dólares. Por tanto, es algo que no solo es experimental, sino que realmente tiene un impacto importante en negocio. Claramente. Y otra pregunta que se me ocurre así en términos aclaratorios. ¿Cuál es la diferencia entre Metaverso y Web3? Porque yo los veo muchas veces como mezclados en el mismo contexto. ¿Es lo mismo o estamos hablando realmente de conceptos diferentes? Estupenda pregunta. Efectivamente, se suele confundir uno y otro término, pero no son lo mismo. Digamos que uno forma parte del otro. Es decir, sería como confundir, ya que estamos en real estate y por hacer la analogía, sería confundir arquitecto y constructor, o ladrillo y acero, o cemento con edificio. A ver, las tecnologías que se están empleando para construir son, igual que utilizas el cemento, el acero o el ladrillo, sería el blockchain, la inteligencia artificial. Luego, los productos que tú ofreces, que tú realmente puedes ver, ya sea una torre de edificio, un centro comercial, un estadio deportivo, ese producto que tú puedes ver, con cierta forma determinada, sería el equivalente al Metaverso o a los diferentes Metaversos. Pero todo el sector, todo el conjunto, todo este ecosistema, el sector de la construcción, sería el equivalente al Web3. Por tanto, digamos que el Metaverso es solo una de las piezas que forman parte del conjunto de la Web3. ¿Y qué es Web3? Pues es la nueva generación de Internet. Claro, esto nos llevaría a la pregunta de, perdona, pero ¿cuántas generaciones de Internet tenemos? O sea, ¿qué diferencias hay entre una y otra? Aquí podemos ver la evolución que hemos tenido en los últimos 30 años, desde los albores de Internet hasta hoy. Parece que siempre hemos vivido rodeados de esta tecnología, pero no es así. Hubo un mundo, aunque no lo parezca, en el que no teníamos Internet. Era a principios de los años 90 y allí, cuando aparece, lo único que podíamos hacer era navegar con nuestro navegador y con bastante latencia. Era la época de Nescape y otros colosos. Poco más tarde, nos dejaron también hacer algo más y era comprar. Así nació el e-commerce. Por tanto, en esta primera generación del Web3, de los años 90, hasta digamos el 2000 o principios del 2000, de la burbuja.com, lo único que podíamos hacer era navegar y comprar. Entonces llegan los dispositivos móviles y la adopción masiva. Todo el mundo tenía Internet al alcance de su mano. Y llegan las redes sociales, lideradas por Facebook. Y entonces entramos en otra segunda generación, que es la de Web2, que es la generación social. Aquí el usuario ya tiene más posibilidades. No solo podemos navegar y comprar, sino también compartir, dar like, interactuar. Esta es la generación en la cual nos encontramos, la mayoría de las empresas. Pero ya empieza a haber coletazos y empieza a haber primeras incursiones del Web3, de esta nueva generación. ¿En qué consiste? Pues consiste de nuevo en un salto de capacidad para el usuario, donde no solo podemos navegar, comprar y socializar, sino también podemos decidir, podemos adquirir bienes, podemos participar de una manera directa. Es un nuevo concepto de propiedad, descentralizada, tokenizada. Y esto nos permite llegar a unas mayores cotas de poder. Si veis, no solo ha sido una evolución en cuanto a la capacidad del usuario, sino también de mercado. Fijaos qué cifras de negocio. De un trillón de dólares, que no estaba nada malo, hace 30 años, hemos pasado a 17,5 trillones de dólares en la época actual. Muy interesante, Ivo. Me queda claro, viendo esta gráfica, este esquema, que hay una gran diferencia entre la Web1 y la Web3. Y me atrevería a decir que yo creo que ahora mismo gran parte de las compañías estarían en la Web2, ¿verdad? Aunque obviamente habrá quienes estén innovando y se hayan pasado a la Web3. Y mi pregunta es, ¿qué ventajas aportaría una compañía de bienes raíces el transicionar, el pasar a la Web3, ya en este ámbito? Fenomenal. Bueno, hemos visto unos ejemplos concretos, luego veremos, podríamos ver también, si queréis. Pero hay tres elementos básicos que podemos aprovechar. Lo primero es la imagen de marca, el branding. Todo lo que suena a metaverso suena positivo, ¿de acuerdo? Y se nos asocia a innovación, a futuro. Además, podemos también captar nuevos clientes, más jóvenes o más tecnológicos, o más lejanos, a los cuales no podemos llegar. Y que sí podemos llegar mediante metaverso. También podemos fidelizar a los actuales, ofreciendo un servicio extra, un servicio premium. Y, finalmente, se trata de mejorar la venta, porque podemos vender cualquier tipo de producto o servicio. Hay un mayor engagement, un mayor tiempo de permanencia en el metaverso, eso es una realidad. Por tanto, podemos aumentar la recurrencia de esos clientes. Y, además, podemos también, y aumentar el ticket de compra de cada uno de ellos, pero es que, además, podemos añadir nuevas vías de ingreso que antes no teníamos. Es decir, aparte de la venta directa o de la suscripción, o de la publicidad, podemos meter conceptos como NFTs, en royalties, mercados secundarios. Es decir, es un más a más respecto a lo que tenemos hoy día. Entonces, podríamos afirmar, Ivo, que el metaverso ya ha aterrizado en bienes raíces. ¿Y qué ejemplos nos podrías compartir en este sentido, si es que esto es así? Totalmente, ha aterrizado totalmente. Hay casos que ya están funcionando y que podemos comprobar. Básicamente, se utilizan para tres cosas, que ya están operativas, como decimos. El primero es un canal de marketing, como hemos dicho, para captar nuevos clientes. Un lead generation fantástico, ¿de acuerdo? Muy potente. Todos se mueren por estar en el metaverso. Sponsors, real estate. Es decir, todos los players. ¿Quién no quiere estar en el metaverso, verdad? Nos diferenciamos de nuestros competidores. Y podemos hacer cosas como este mismo evento virtual, ¿no? Una feria inmobiliaria en el metaverso donde podemos llegar a muchos más clientes de los que antes hacíamos. También es un canal de venta, real. Es decir, puedes vender. ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, hoy día hay muchas empresas que están ofreciendo una experiencia inmersiva, una experiencia hiperrealista, para que los futuros, para que los compradores, puedan anticipar cómo va a ser su futura propiedad, ya sea una oficina, una vivienda. Por tanto, con tus gafas puedes ver exactamente, imaginar, como si estuvieras dentro de esa oficina o dentro de ese edificio. Por tanto, es un canal de venta muy potente. Y luego, lo que decíamos al principio, todas esas marcas ya están comprando lotes virtuales en el metaverso, pero lo están haciendo directamente. Samsung, Nike, lo están comprando directamente en Decentraland o en Inflat. Entonces, ¿por qué no los realtors, los agentes, vuelven a recuperar su terreno de intermediario, adquiriendo ellos los terrenos, como si fueran mayoristas, y luego ofreciéndolos, comercializándolos, al cliente final? Por tanto, Virtual Real Estate es también un caso ya de uso. Interesante, ¿no? Interesante cómo se están produciendo los cambios en diferentes direcciones y de manera paralela. Y yo asumo también que esto que nos has mostrado hasta ahora es solamente el comienzo. ¿Cómo se presenta ese futuro en todo lo que tiene que ver con el metaverso? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Bueno, no soy Harry Potter, no tengo la varita mágica, ya me gustaría, pero está claro también, hay una serie de tendencias bastante consensuadas por las empresas tecnológicas y hay un camino claro de hacia dónde se va. Es más, ya hay experiencias pilotos que se pueden probar, ¿de acuerdo? Y hay, la verdad que el futuro es apasionante y hay muchas cosas que podemos ver. Por ejemplo, arquitectura y BIM. Sabemos que la adopción de este software es una realidad obligada en muchos países de nuestro ámbito, de nuestro entorno. ¿Qué ventaja nos aporta en el metaverso? Pues una muy clara, y es que todos esos planos ya renderizados, ya tridimensionales que los arquitectos tienen en este software, son compatibles, con un simple clic pueden pasar a motores de videojuegos como en Real Engine y se pueden replicar directamente en el metaverso. Es decir, construir el metaverso es tan fácil como hacer un clic a partir del software y de los planos que ya tienen esos arquitectos. Segundo punto o tendencia que también tiene experiencias piloto, la tasación de propiedades. Sabemos que este mundo de compra de terreno, valoración de terrenos, de edificios, está sujeto a muchos vaivenes, tanto del mercado como de compliance, e incluso de posibles inflaciones o subidas artificiales de precios. Para evitar esto, o si no evitar, para controlar y monitorizar esto de mejor manera, ya existen pilotos con tecnología blockchain que van a evitar fraudes e inflaciones. Tenemos en este punto uno de los ejemplos más potentes para los próximos años que es la tokenización de activos inmobiliarios. Esto es una realidad ya en algunos países. Tiene todavía por delante un aspecto legal que resolver, pero poco a poco se están empezando a ofrecer propiedad fraccionada, ¿de acuerdo? De forma que distintas personas pueden, es decir, yo no me puedo comprar una casa de 20 millones de dólares, pero a lo mejor 20 personas o 2.000 personas sí pueden adquirir un pedazo de esa propiedad sin notarios, sin ventas, es decir, desde cualquier parte del mundo de forma remota y mediante algo tokenizado. Esto nos lleva también al certificado de propiedad NFT, es decir, vemos aquí el caso de que, bueno, ya sabemos cómo hay ciertos países donde los trámites aquí en Europa, por ejemplo, no tanto en Norteamérica, pero en Europa, los trámites notariales y registrales son aburridísimos, muy largos, muy caros y todo esto se podría automatizar fácilmente mediante certificados de propiedad digitales inchaqueables llamados NFT. De hecho, hay una experiencia piloto en Florida, en Tampa, donde se vendió una vivienda cuyo certificado de propiedad era un NFT y la vivienda, por cierto, que la he diseñado aquí en la foto, se vendió por 650.000 dólares. Más casos de uso que vienen o digamos que ya podemos probar en algunas ocasiones. Pues mira, la movilidad, lo que decíamos antes de la Web2, el hecho de que nosotros no necesitemos unas gafas VR o un dispositivo áptico, sino que desde cualquier mobile, cualquier persona pueda acceder al metaverso, va a multiplicar la adopción masiva, tanto para uso de tokens o de rewards, como también de modificación, como de cosas mucho más prácticas o más útiles. Por ejemplo, voy a reservar una sala en mi edificio del metaverso, voy a hacerlo a través del metaverso, voy a hacer una conferencia, una video call, la voy a hacer también a través del metaverso, a través del mobile, ¿de acuerdo? En lugar de utilizar Zoom, desde el laptop. Si estoy en un estadio deportivo, quiero saber cuáles son las salidas de emergencia. Es decir, son cosas prácticas, útiles, no necesariamente ligadas al game. Y esto va a ser gracias al dispositivo mobile. Esto nos lleva también a otro caso de uso que también se está realizando, de hecho, Richard Ellis lo está utilizando ahora mismo, y es un sistema de reward program, un sistema de loyalty para los empleados de los centros comerciales o para los usuarios de las oficinas. De tal manera que crean un ecosistema propio donde ellos mismos pueden incentivar y fomentarse este tipo de iniciativas. Por ejemplo, premiar a los que usan el transporte público para darle un token que pueden canjear en el gimnasio del centro comercial o en el Starbucks Coffey. ¿De acuerdo? Evidentemente, ni que decir, tiene que los reward programs y los loyalty son un caso de uso obligado en el mercado. Y esto nos lleva para finalizar pues a las Smart City. ¿Qué es lo que va a ocurrir en los próximos años? Pues que viviremos todos, ¿verdad? En un mundo inter-mega conectado con coches inteligentes que conducen solos, con comunicaciones no ya de 5G, sino de 6, 7, 8, 9G con unas velocidades altísimas donde la inteligencia artificial nos permitirá saber y ofrecernos siempre en cada momento lo que es idóneo para nosotros en base a nuestros hábitos de consumo y por tanto todo esto, esta usabilidad ideal y tan bonita que ojalá llegue en algún momento o quizás no, tendrá por debajo la tecnología blockchain, tendrá por debajo la tecnología Internet of Things y tendrá por tanto todo una capa de Web3 y de metaverso en la cual tendremos que desenvolverlo y aquí, aquí, igual que ahora el Real Estate 2.0, pues aquí el Real Estate 3.0 tendrá que saber manejar estas nuevas tecnologías, estos nuevos entornos, estos nuevos modelos de negocio y todos aquellos que inviertan ahora podrán liderar en el futuro en estos nuevos entornos de la misma manera que lo están haciendo hoy día. Perfecto, Ivo. Pues creo que ha tocado a fin tu presentación. Te agradecemos muchísimo el que haya estado con nosotros, sobre todo compartiendo conceptos, casos de uso y una información que está ya ahí, que forma parte de nuestras realidades. Yo estoy segura que muchos de nuestros participantes y usuarios se han quedado con el deseo de saber más sobre cada uno de estos conceptos que nos has compartido y para ello tengo una buena noticia y es que este contenido va a quedar subido en la plataforma, lo único que tienen que hacer es acudir a nuestra web de ifland.com y allí podéis acceder a todo este contenido y revisar la presentación tantas veces como queráis. Y otra buena noticia es que ifland es una compañía de negocios en el metaverso y precisamente su foco es ayudar y acompañar a las compañías que deseen transicionar de la web 2 a la web 3 por cada una de las muchas puertas de entrada que Ivo ya nos ha adelantado sea metaverso, sea organizar un evento virtual, sea NFTs, sea entrar en el mundo de blockchain, las oportunidades son infinitas y las ventajas que ello conlleva están ya ahí y las hemos visto, así que para cualquier duda no duden en contactarnos en ifland.com Muchas gracias y sigan adelante con el contenido de Casa Busco Expo. Hasta pronto. Saludos, muchas gracias.